Se fue a algún carro ahí abajo, ahí está la grúa, o tiraron las grúas mías de para abajo. Y ahí está cerraron el carril eje también, mirá, ahí es lo que está diciendo. Esa gente que venía para ahí, le volaron a la puerta, porque es que se perdió a la gente. Ahí está la meletradita de la gente, como nos vino a poner ahí, y que lo pusieran acá. Vean, se puede agarrar a la chota allá, para que vean allá. Se desprendió en la migra, que no quiero que vean lo mando justo a Hamburg. Se desprendió, se desprendió en la chota. Se desprendió en la chota, y se desprendió en el camión. Y se desprendió en el camión. Hacia el sur, Los Ángeles. Estamos observando en estos momentos, trágico accidente. Y ya todo el equipo de Kallstrang, en este momento, están reaccionando para la dura limpieza del servicio. Por lo que observamos, un trailer fue volcado con otros trailers. Fueron volcados dos trailers. En este momento, aquí son las 14. Autopista 14, transmitiendo en vivo y en directo, por medio de la cámara móvil del DJ Stubart, observando el contenedor, fue volcado con los trailers. ¡Suscríbete al canal!